Bienvenidos, estos son los mini tips y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a mostrar 10 prendas basiquísimas de mi armario que uso un montón tanto en verano como en invierno. Así que si les parece, arrancamos. Pero antes no te olvides de suscribirte en la campanita al canal y así recibir la notificación de cuando suban nuevos videos hablando de moda y podés también ver todos los que ya suben. Arrancamos ahora sí con los 10 imprescindibles y súper versátiles prendas de mi placar. La primera prenda que les quiero mostrar es la campera de cuero. Si bien yo tengo una que es de cuero, puede ser de cuerina, el género que quieran, básicamente en realidad es una campera negra que uso un montón, sobre todo cuando quiero darle como un look más formal o más nocturno a cualquier prenda que tenga en mi placar. Una campera de cuero negro nos permite darle esa formalidad y levantar prendas más deportivas o también me permite rockear prendas muy elegantes. Ejemplo, un vestido de fiesta con una campera de cuero o una joggineta con una campera de cuero. Es como lo uso para estabilizar la formalidad o informalidad de un look. Si seguimos hablando de camperas, otra de las camperas que me permite regular ahí como la formalidad del look es la de jean. En este caso es como que le aporta informalidad a looks súper arreglados. Por ejemplo, un vestido de flores súper arreglado que podría usar para un evento más formal como un casamiento. Le pongo una campera de jean, le pongo unas zapatillas y lo bajo un montón. Esta campera es finita, por lo tanto en invierno la uso con un buzo abajo o con una polera de hilo o de lana abajo para que abrigue bastante pero la verdad es que es una prenda que es súper versátil y la uso todo el año y combina con todo. Por último, en materia de abrigos, este es mi tapado favorito que es un tapado animal print. Les recomiendo que, no sé si usan animal print, yo soy bastante fan y les recomiendo que empiecen con una prenda animal print que es una prenda súper versátil que va con todo, incluso así, aunque parezca un montón, para mí va espectacular. Así que mi tapado animal print, que puede ser un tapado, una falda, un pantalón o una remera, algo animal print, para mí suma un montón y le da como ese look más jugado y más divertido sobre todo si lo combinamos con colores vibrantes. Dentro de los básicos tengo la querida camisa blanca. Confieso que no tengo una, tengo varias. Tengo como cinco camisas blancas porque me encanta que la camisa esté blanca, blanca. Ya cuando se empieza a poner amarilla, me da cosa. Entonces, la camisa blanca es todo lo que está bien en este mundo porque así como usaba la campera de cuero para subir y bajar, también uso la camisa para darle formalidad a ciertos looks. Por ejemplo, tengo un pantalón más showing, más, no sé, descontracturado y le agrego una camisa blanca que tiene cierta estructura de camisería y de sastrería que lo levanta un montón. Pero a su vez, si decido usarla como holgada, afuera, oversize, también descontractura un montón la situación. Para mí una camisa blanca es un básico y es por eso que está acá entre las diez prendas de mi placar. Otra de las prendas que uso un montón es la falda también como de eco cuero, que puede ser una falda, esta es de eco cuero, pero también tengo esta otra que es una falda negra de jean que las uso un montón y no solo cuando hace calor, las uso un montón en invierno con cancanes o con botas altas. Para mí la falda, me encanta mostrar piernas, me encanta usar prendas cortas, así que para mí la falda es un básico de mi guardarropa. La falda de cuero también como todas las otras prendas, y justamente este video trata de esas prendas que te ayudan a regular los outfits, me ayudan mucho a darle un poco más de formalidad o no. Lo que hago con la falda es, si la quiero usar para algo más informal, le pongo un buzo, una remera o unas zapatillas y unas medias, y si la quiero usar más formal, le agrego unas botas, un borsego un poco con tachas, una camisa, transparencias, animal print, todo. O sea, súper versátil. Por supuesto que no podía faltar entre las prendas más versátiles y más usadas de mi guardarropa es el jean. Claramente, el que tengo puesto lo uso un montón, es un mam jean azul y este otro es un mam jean negro. Últimamente el mam jean es mi modelo, es el que estoy usando muchísimo. Quizás para ustedes no sea un mam jean, sea otro modelo de jean, uno más chupín, uno más recto, un slouchy o lo que sea, pero en mi caso un jean, y sobre todo que sean como bien lisos, o sea, o un negro liso o azul liso, trato de usar jeans que no tengan ni muchos lavados, ni muchos apliques ni nada, porque eso me permite hacerlo súper versátil y de repente un jean azul, lo levanto con una sandalia, con un labial rojo y una camisa negra traslúcida, y chao, puedo salir a donde sea. Entonces, prenda versátil si las hay, el jean. En cuanto a calzado, claramente, las zapatillas blancas creo que hoy me representan un montón, las combino con absolutamente todo. Cada vez que quiero darle un poco más de calle a un look, le clavo zapatillas blancas, no importa, no importa si siento que no van, o sea, para mí siempre van. No sé, no puedo explicar lo que me pasa con las zapatillas blancas, van siempre. Con todo, con todo lo que existe en este mundo van las zapatillas blancas, así que un imprescindible de mi guardarropa y que realmente uso con casi, no, con todo. Con todo lo que tengo son las zapatas blancas. El jean y el jean de mis zapatos son unos borcegos o gotas negras. Así como tengo las zapas blancas, tengo también un calzado negro que sea extremadamente cómodo. O sea, si hoy priorizo algo en mis calzados es la comodidad. Entonces, una botita bajita o un borcego súper cómodo es como la otra opción de mi calzado. Si quiero darle más urbano, uso las zapas blancas. Si quiero hacerlo un poco más formal, uso borcegos o botas negras. Por último, de mis carteras más preciadas, últimamente esta la uso también. Así como les dije que la zapa blanca la combina con todo lo que hay dando vueltas en el mundo, esta cartera también, tico, es el combo. La zapa blanca con esta cartera y va con todo. Desde un vestido de fiesta hasta el conjunto de más deportivo que tenga. Esto es, no sé cómo se llama exactamente este modelo, que son así como cuadraditas y quedan colgadas un poco adelante. Es como si fuera la evolución de la riñonera. Bien, en blanco la uso un montón. Tengo otros colores, pero la que más, más, más uso es la blanca. Y tenemos una negra, claramente. La amada mochila, para mí es un imprescindible cuando tengo que cargar varias cosas. Esta es una mochila negra que claramente va con todo y al ser como de cuero es un poquito más formal. Entonces esto hace que si por ahí tengo que ir a un lugar un poco más arreglada, prefiero usar la mochila de cuero que por ahí una mochila de tela o no esté por tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!